Se ha acordado con varios bloques políticos del Consejo Deliberante, particularmente con el PJ y con el Frente Unidos y Organizados, con la posibilidad de licitar lo que es un espacio privado, una estación terminal donde los vecinos que usen este sistema y por supuesto los que presten este sistema que hoy está legalizado tengan acceso a baños, tengan acceso a lugares que permitan desarrollar de la mejor manera el servicio y que reciban de la mejor manera el servicio. ¿Ustedes van a contemplar el tema de las paradas que están en lugares que ya creen que los cintas jurisdiccionales son propiedad de ellos, teniendo en cuenta que son lugares céntricos? Justamente la ordenanza establecería que una vez que esté la estación terminal de este sistema no se puede parar en otro lado. La idea es que no sea en la vía pública de manera tal de garantizar tanto la mejor prestación del servicio por parte de los que ejecutan en esta actividad como que los vecinos que usan de este servicio también tengan baños, tengan salas de espera, tengan la posibilidad de usar el sistema de otra manera, algo muy parecido a lo que pasa con los colectivos.